¿Qué tal amigos? Muy buenos días o muy buenas tardes. Tengan todos ustedes hoy día sabadito lindo, sabadito alegre, nueve de diciembre y aquí estamos como todos los sábados antes de que caliente el sol al pie del cañón para compartirles lo mejor de la información en referencia a los de Sotana, a estos señores que se portan mal, a estos señores gandallas, a estos señores mentirosos que viera usted, tienen muy dormido al pueblo. Hoy voy a compartir con todos ustedes lo que anda haciendo la Chayo Robles. La Chayo Robles quiere denunciar a la 4T, quiere denunciar a López Obrador, a Gers Manero. ¿Cómo la ven? No, pues están están chistosos estos miserables, ¿no? Vamos a compartirles la segunda parte del miserable sotanudo que se echó a más de 80 borreguitos, ¿eh? A más de 80 borreguitos. Y también algo muy importante, a un sotanudo allá en California, le encontraron 600 imágenes, fotos de borreguitos, exactamente, de borreguitos. Ya saben ustedes lo que significa borreguitos, ¿no? Pues así la situación, ¿eh? De verdad que estos miserables, pues por eso están enojados. Ahí andan con YouTube, amigos de YouTube, amigos de YouTube, por favor, censuren a José Lápiz, porque ya no nos cae la mitad, ya no nos dejan. Oh, estos sinvergüenzas de verdad, amigos que están. Híjoles, pues vamos a compartirles un tema bíblico, que a mí me gusta mucho ese tema bíblico, ¿eh? Vamos a compartir lo que dice, pues ya saben ustedes, la borregada, la encuesta que les hice ayer aquí en el canal, de que si ustedes quieren que estos temas continúen, porque por ahí salió una, ya saben ustedes, ¿no? Pues varios temas que les quiero compartir hoy en esta hora de directo, en referencia a los de Sotana. Dice YouTube, que hay que aventarle también un poquillo de política. Pues miren nomás, todos nos dimos cuenta que Rosario Robles ya fue absuelta, ya fue absuelta por las autoridades, bueno, por los jueces. Ya dijo un juez, la señora Rosario Robles no es culpable de lo de la estafa maestra. Es inocente la señora, ¿cómo ven, eh? Que es inocente Rosario Robles y que por ende, pues ya queda libre, ¿no? Ahora bien, la señora Chayo Robles dijo que buscará reparación del daño tras pasar tres años en la cárcel. ¿Cómo ven a la señora Chayo Robles? No, les digo, lo que es no tener vergüenza. En serio, lo que es no tener vergüenza. Robó más de cinco mil millones de pesos, ¿eh? La acusaron en el tiempo de Peña Nieto y la metieron a la cárcel por haberse robado esa cantidad y por haber sido cómplice de tantas marrullerías, ¿no? Ahí, en la Cedesol y en la Cedatu. Pues ahora resulta ser que la señora está muy digna y quiere que le digan, usted disculpe señora Rosario Robles. Fíjense, Rosario Robles anunció que una vez que concluyan los asuntos de carácter legal sobre su absolución del caso de la estafa maestra buscará iniciar un proceso de reparación de daño. Luego de pasar más de tres años en prisión fue el delito de ejercicio endebido del servicio público. Lo que es no tener vergüenza, ¿eh? En entrevista con Milenio Televisión, la extitular de Desarrollo Social calificó como un extremo brutal la acusación de presunta delincuencia organizada. Sin embargo, recordó que un juez suspendió de manera definitiva cualquiera de las acusaciones. Ah, pues ya porque un juez dijo, usted es inocente señora, usted no, no es ratera, usted no es bandida, usted no abusó. Ya por eso dice la señora que es inocente, ¿no? Pues sí, qué juececitos tan sinvergüenzas. Pues fíjense lo que, hija de su madre, de verdad que esta señora da risa, ¿eh? Me acusaron también de delincuencia organizada. Llegaron a esos extremos brutales. Claro que un juez suspendió de manera definitiva toda esta situación. Pero habrá que concluir este proceso que obviamente queda sin materia desde el momento que se da esta situación por parte del Tribunal de Apelación. Y una vez que se concluya, ya con esto, que será muy pronto, discutiremos los asuntos de carácter legal y cómo ir a un proceso que que repare el daño, de reparación del daño que me hicieron. No, sí, de verdad esta señora. Bueno, estos corruptos no tienen vergüenza, ¿eh? En serio, que estos corruptos no conocen la vergüenza. Pues ahí tienen la señora diciendo que va a hacer una denuncia para la reparación del daño. Va a querer que le indemnicen. Va a querer que le den otros cinco mil millones de pesos, ¿no? Pues por lo que la denunciaron, ahora va a decir, pues ahora denme eso, porque sufrí bastante en la cárcel. La señora, fíjense nomás, véanla nomás, está muy sonriente, ¿verdad? Ahí no se ve que esté maldita de la espalda, de la cintura, del cuello, que se le bajaba la presión y se le subía, que su corazón estaba muy agüitado, que le dolían los pies, que le dolía todo. No, si nomás salen de la cárcel y ya vuelven a la vida los señores corruptos y las señoras corruptas estas, pues ahí tienen, amigos. El tema de política ya compartido con ustedes, ahí nomás para que se den un quemón de hasta dónde llegan los sinvergüenzas. Y también en esta semana, pues ya vimos que a cabeza de vaca lo absolvieron también. Ya, ya puede venir a México, puede regresar a Tamaulipas, puede hacer lo que quiera cabeza de vaca ya no hay cuete, porque ya quedó absuelto el patrón. Si estos jueces de plano, ¿qué se pasan, eh? Se pasan. Bueno, vámonos con el tema de sotanas. No los he saludado, ¿verdad? Ay, José Lápiz, cómo eres con la banda lapicera. Claudia del Carmen, muchas gracias. La famosísima Yadira, Leonel Ortiz, también muchas gracias. Don Juanito Villanueva, muchas gracias. Y gracias a todos los que se van integrando a esta contra Santa Misa, las contra Santa Misa. Yo les quiero agradecer a todos mis amigos, porque ayer hice una encuesta, ahí está en mi canal de YouTube. Les pregunté que si querían que siguiéramos con estos temas, pues para que YouTube escuche, ¿no? Por lo menos ahí vea, y lea y diga, ah, caray, la gente sí apoya a José Lápiz, pues gracias, ¿no? Más de 300 comentarios, ¿eh? El 99% a favor de que continuemos. Mucha gente quiere que sigamos compartiendo también las envergüenzadas de los de Sotana, ¿por qué no? Pues ellos, ¿quiénes son? A ver, quiénes son los de Sotana, como para no evidenciarlos. No son nadie, son personas, o sea, no son nadie, me refiero a que no son santos, no son santos los sinvergüenzas, son hombres así como todos nosotros los hombres, ¿no? Bueno, fíjense, una de tantas, Master, Master, se hace llamar en el YouTube, dijo, no, no, nunca hablar de ellos. Por eso dejé de ver tus videos. Eres irrespetuoso. Esta señora no quiere que hablemos de los sotanudos. Y de lo que hablamos, amigos, es de lo que hacen en contra de los chamacos, de lo que hacen en contra de los menores, de lo que han engañado a la gente. De eso es de lo que hablamos siempre. Y esta señora sale a decir, no, nunca hablar de ellos. Por eso dejé de ver tus videos. Eres un irrespetuoso. Pero bueno, la mayoría de la gente, casi todos, sí, 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 que siga, hay que desenmascararlos, por supuesto, sí, claro, sí, 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 bueno, miren, toda la gente comentando a favor del canal. Claro que sí, claro que sí, 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 claro que sí, claro que sí, claro que sí, 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 miren, y no creo que sean bots. Nosotros no tenemos feria para los bots. Miren, sí, te apoyamos, sí, sí, es muy importante. Sí, señor lápiz, yo, yo me gustan mucho sus videos. Yo no defiendo a los sotanudos. Y miren, pues aquí toda la gente, por supuesto que sí, sí, muy importante. Sí, no dejes de exhibir a los sotanudos, vean. Pero todos, ¿eh? La mayoría a favor del canal. De acuerdo, vamos a exhibir todas las marranadas de estos, miren nomás o sea, gracias a la banda miren no lo puedo creer en serio que haya tanta gente que quiera que evidenciemos a estos corruptos miren, claro que sí amigo José Lápiz, hay que hacerlo porque no escucho otro canal que divulgue este tipo de información, esos sotanos son como PRI, PAN, PRD, te apoyamos desde Yucatán, vean y saben que amigos todos estos la mayoría son católicos son católicos y yo no los estoy ofendiendo yo simplemente les estoy advirtiendo lo que se esconde detrás de una sotana lo que hacen estos miserables porque ningún youtubero se atreve a hablar de estos hipócritas y por qué ningún youtubero pues porque los señores youtuberos también son católicos pues como van a hablar de sus pares no aquí la famosa Yadira sí porque nos previene del peligro que son los sotanudos es lo que yo hago amigos prevenirlos y a la vez invitarlos a que ya no los hagan ricos de que ya no les den dinero de que ya no los sigan manteniendo porque son unos parásitos miren sí adelante José adelante con esas lacras claro que sí claro que sí adelante pero vean no más increíble lo que hemos logrado increíble lo que hemos logrado amigos pero bastantes comentarios a favor del canal a favor de su servidor miren más de 300 comentarios en una encuesta que yo les dejé anoche aquí en donde les estoy preguntando quieren que sigamos con los temas de sotanudo los sábados y domingos gracias a la banda de verdad muchas gracias ya van a empezar por ahí algunos youtuberos se van a convertir a libres pensadores van a decir hoy sí le va bien a José Labris le va muy bien pero saben que también hay gente que pues no me quiere yo entiendo yo entiendo a la gente que no me quiere si en mi familia muchos no me quieren y no se digan mi familia política la mayoría no me quieren así que eso no me extraña verdad y no me quieren porque siempre les digo sus verdades y les digo sus verdades porque yo no tengo compromisos con nadie de la familia no tengo compadres no tengo comadres así que yo no estoy obligado ay no le voy a decir nada a mi cuñado es que lo pienso invitar de compadre para el año que viene o yo no le voy a decir nada a mi sobrino no le voy a decir nada porque no le voy a pedir el favorcito que me apadrine al chiquillo yo no tengo compromisos con nadie de esa índole como dice López Obrador no porque hablo denuncia a los corruptos pues porque él no tiene compromiso con ellos no ha recibido dinero de ellos entonces al no recibir dinero de los políticos corruptos y de los empresarios corruptos pues se siente en toda la libertad de hablar de ellos lo que quiera no claro él sí con más con más sultura porque si no imagínense miren no más vamos a leer a dos borreguillos qué les parece Jorge Jorge escribió qué falta de respeto de este mediocre que está hablando el día que se esté muriendo que para allá vamos todos va a querer un sacerdote para que le dé la bendición y aunque se la dé su alma va a quedar atrapada en el purgatorio y entonces se va a acordar de lo mal que hizo Dios te bendiga compa fíjense este ay Jorge de verdad cree en el purgatorio o sea Jorge sí cree que hay un purgatorio y que yo me voy a ir a ese purgatorio y que allá voy a estar yo bien aguitado no sé si sea frío o no el pinche purgatorio o sea muy caliente pero allá voy a estar yo no ay ay por qué hice eso porque estuve evidenciando a los de sotana ay qué gacho está el purgatorio así así piensa Jorge que yo voy a estar cuando me muera le quiero decir a Jorge que yo no pienso traer a ningún méndigo sotanudo antes de que me muera porque ni sé cómo me voy a morir pero vean a este Jorge y aunque se la dé la bendición el sacerdote su alma va a quedar atrapada en el purgatorio ahí me voy a quedar atrapado arrepintiéndome ay Norberto Rivera perdóname Norberto Rivera por haberte dicho pederasta ay perdóname perdóname Ramón Castro Castro por haberte evidenciado ese es el pecado que yo estoy cometiendo amigos para estos borregotes ese es el pecado que yo estoy cometiendo pero aquí está MOBA que ya le hemos leído a la MOBA me gusta leer a la MOBA señor señor la piscina esta es cariñosa conmigo la señora MOBA me dice la piscina señor señor la piscina usted si se pasa respete diga lo que quiera de los sotanudos dice usted pero de mis santitos ahí no se meta porque el que se burla de Dios y de mi virgencita le va mal mejor modérese ya sé que usted es un hereje entonces cuando muera a dónde va a ir usted pues al infierno porque usted no es de Dios a dónde va a quedar la señora ay MOBA me encanta leer a MOBA ¿no? muy respetuosa la MOBA la piscina pero que no me meta con sus santos porque les digo monos pues yo les digo monos entonces dice la señora que no me meta pero ella me asegura que yo estaré en el infierno el otro en el purgatorio y este en el infierno fíjense eso es amigos el negocio de los sotanudos ¿por qué la gente cree en el purgatorio? porque es la cadena que los sotanudos utilizan para atemorizar a la gente y que estén pensando que hay un purgatorio a donde van a ir a caer cuando se mueran y ahí están con su miedo y con su miedo y con su miedo y de ahí salen los grandes negocios para los de sotana que el bautismo que la confirmación que la afirmación que las primeras comuniones que las otras primeras comuniones que los 15 años porque todo tiene un por qué tú tienes que bautizar hermano y hermana porque el niño tiene que estar curadito nació de tu pecadote ven a bautizarlo para que ya no sea pecador hermano y luego para la primera comunión también tienen un por qué para que tu niño y niña aprendan lo de la ley de obedecer con los mandamientos tienen que venir pero eso no es gratis eso cuesta cada cosa de esas tiene un valor y todos esos miedos que le he metido a la gente y todos temores a un dios malo maligno vengativo pues ahí está la gente no como estos como Jorge y como Mova que no se ponen de acuerdo uno me va a mandar al purgatorio y la otra al infierno de plano vete al infierno güey hay un texto bíblico amigos que les quiero compartir y lo tomé de la biblia católica latinoamericana para que después no digan los católicos que ando leyéndoles la biblia de los testigos de Jehová o de los mormones o de los evangélicos no esta es la biblia católica latinoamericana allá cuando Jesús le agarraba madrazos con los judíos Jesús decía a los judíos que habían creído en él ustedes serán verdaderos discípulos míos y perseveran en mi palabra entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres le respondieron somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿por qué dices ustedes serán libres? todavía preguntaban los güeyes bueno Jesús les contestó en verdad en verdad les digo el que vive en el pecado es esclavo del pecado pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre el hijo en cambio permanece para siempre por tanto si el hijo los hace libres ustedes serán realmente libres yo sé que ustedes son descendientes de Abraham pero mi palabra no tiene acogida en ustedes y por eso tratan de matarme yo hablo de lo que he visto junto a mi padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre qué les decía Jesús aquí yo hablo de lo que he visto junto a mi padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre o sea la cadenita no lo que hace el abuelo el bisabuelo su pinche cadenita por eso les decía Jesús ustedes hacen lo que les dice su padre por eso son borregos por eso siguen con lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo qué hacen por ejemplo pues estos que me critican como Movas y como Jorge ellos no escuchan a Jesús ni siquiera de pasón no leen la Biblia ellos escuchan a sus padres a sus papás de sangre ¿no? que les enseñaron a ser borregos y a los papás de estos también los enseñaron a ser borregos y así una cadenita ¿no? una cadenita de borregos por eso les decía a Jesús a los judíos que lo andaban persiguiendo yo hablo de lo que he visto junto a mi padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre ¿sí ven? pero los señores borregos no captan esto no captan esto porque acostumbran en las misas a poner a dos o a tres a leer la Biblia ¿verdad? y el sotanudo es bien inteligente como que se invita a los más burritos para leer entonces empiezan a leer Jesús decía a los judíos que había crecido en él ustedes serán verdaderos discípulos míos y pervesar la palabra entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres le respondieron somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie porque dices ustedes serán libres así leen a los que invitan los sotanudos a leerles esto pues se están durmiendo ustedes se duermen de por sí en las misas pero les decía Jesús ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres libres pensadores amigos libres pensadores para no creer en estos charlatanes porque son puros pinches charlatanes miren quiero compartirles algo que les compartí ayer en el directo allá en José Lápiz Blogs acerca de John Lennon todos hemos escuchado a John Lennon ¿verdad? hace 43 años que lo mataron lo mataron en Nueva York le dieron unos plomazos y pues esto fue en 1980 hay un se está estrenando una serie en donde hablan un poquito más del asesinato de John Lennon algo que quedó en un misterio que nunca se resolvió dicen que la CIA lo mató porque también era libre pensador y no le fue tan bien por ser libre pensador ¿no? era muy altruista estaba en contra de las guerras estaba en contra de las corruptelas de los gobiernos genocidas estaba en contra ¿no? de todo el desmadroso ¿no? entonces escribió una canción que se llama Imagine y poniéndole atención a la letra fíjense lo que dice imagina que no hay paraíso es sencillo si lo intentas fíjense escuchen bien la letra ¿eh? no hay infierno bajo nosotros y arriba solo tenemos el cielo vean la letra de esta canción Imagine y escúchenla está padre fíjense y luego imagina a toda la gente viviendo para el día de hoy y nosotros nos preocupamos ¿verdad? puta madre ¿qué voy a comer mañana? ¿qué me voy a poner mañana? quiero esos tenis quiero esos zapatos quiero un carro quiero esto ¿verdad? fíjense lo que él escribió en su canción imagina a toda la gente viviendo para el día de hoy imagina que no hay países no es tan fácil de hacer nada por qué matar ni por qué morir y ninguna religión tampoco esto es lo que me gusta porque está diciendo imagina que no hay países que todos somos un solo país ¿no? o sea un solo mundo todos libres ¿no? sin fronteras en donde no te maten cuando brincas del otro lado no es tan difícil de hacerlo pero pues nos la ponen muy difícil ¿no? nada por qué matar ni por qué morir y ninguna religión tampoco porque gracias a las religiones es que muere mucha gente pero está padre esta canción imagina a toda la gente viviendo en paz puedes decir que estoy un soñador pero no soy el único espero que un día te unas a nosotros y el mundo entonces será mejor imagina que no haya propiedad me pregunto si tú puedes no necesitar ganancias ni tener hambre una hermandad de seres humanos imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo está bonita la letra de esta canción de imagine de John Lennon imagina que no hay paraíso la mamada pues que estos jueyes nos están ensartando todos los días ¿no? el pinche paraíso el pinche paraíso imagina que no hay paraíso imagínate que no está eso que no que no va a haber otro mundo como estos jueyes te lo hacen creer es sencillo si lo intentas pero cuando no quieren abrir su mente pues es casi imposible imagina que no hay infierno bajo nosotros y arriba solo tenemos el cielo el cielo que lo vemos ¿no? pero imagina que no hay infierno bajo nosotros cuando usted se imagine eso que no hay infierno bajo nosotros usted va a cambiar usted va a cambiar y va a dejar de ser como estos dos señores la señora y el señor que creen que hay un purgatorio y que creen que hay un infierno pero como bien les decía Jesús es que ellos escuchan lo que han dicho sus padres sus padres de sangre y sus padres sotanudos y nunca leen y nunca se ponen a escuchar una canción como esta imagínense ustedes sin ese paraíso sin esa promesa de estos sotanudos imagínense que pues no hay infierno porque no lo hay no lo hay lo que si hay es un cielo porque pues lo vemos ¿no? todo azul miren todo azul vean hay no más para que se den cuenta estos borregos en serio escuchen esta canción de John Lennon que se relaciona ¿no? con lo que dijo Jesús a los judíos y con lo que vienen a decir aquí los sotanudos los hijos de los sotanudos ¿no? los sotanudos son otros y miren pues como dice la canción de John Lennon imagínense un mundo libre sin fronteras sin religión aquí están seis palestinos mueren en la última incursión israelí en Cisjordania estos israelitas andan por todas partes matando gente estos israelitas a los que Jesús en algún momento les dijo que ustedes hijos de Abraham solamente le hacen caso a su padre vean nomás seis personas en cuanto los israelitas volvieron a atacar a Palestina recordemos que hubo una tregua ¿no? pero en cuanto se terminó la tregua a soltarse a matar niños hasta de catorce años allá en Palestina por eso imagínense imagínense un mundo sin fronteras solamente imagínenselo aunque es imposible ¿no? y aquí están los causantes de esa división aunque se molesten los señores otanudos ellos son los causantes de esta división porque en lugar de unir hacen fronteras lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetir lo que este ha estado diciendo hermanos y hermanas hermanos y hermanas en México está salpicando sangre por todos lados dividiendo ¿qué está dividiendo? a su pueblo borrego del gobierno poniendo a su pueblo borrego en contra del presidente López Obrador poniendo a su pueblo borrego en contra de la 4T y de lo que está haciendo porque este infeliz también está en contra de los abrazos no balazos este infeliz también quiere balazos así como sus camaradas allá en Israel y Palestina quieren balazos así están educados con esa mentalidad es lo que les enseñan allá en donde los educan los enseñan a robar a mentir a atemorizar a la gente con su purgatorio y no lo digo yo lo dice la misma gente ahí se los acabo de leer miren México está salpicando sangre por todas partes seres humanos y no lo digo yo lo dijo el muy miserable los obispos como pastores queremos expresar de igual modo toda nuestra cercanía y el profundo dolor que cargamos en nuestro corazón es responsabilidad de quienes gobiernan procurar la justicia y favorecer la paz ahora le avientan la bolita al presidente no dice el imbécil este es responsabilidad del gobierno a ver a ver a ver vamos por partes güey quienes son los que evangelizan a ver quienes son los que evangelizan son ellos no pues que pinche pueblo tan mal tienen presumen que el 75% son católicos y ahorita vamos a ver lo que andan haciendo sus católicos pero escúchenlo que es responsabilidad del gobierno dar paz al pueblo la concordia en la convivencia social esta realidad de violencia nos golpea nuestro México está salpicando sangre oiganlo nuestro México está salpicando sangre que está haciendo el infeliz este dividiendo a la gente echándole más leña al fuego si o no diciendo en sus videos sermoneros que hable es el responsable que el gobierno es el responsable pero solamente han hablado de este gobierno del de Peña no hablaron ni en el de Calderón ni en el de Fox estos miserables ahora si hablan de que es responsabilidad del gobierno que usted actúe de buena manera es responsabilidad de quienes gobiernan procurar la justicia y favorecer la paz y la concordia en la convivencia social como ven dice que la convivencia tiene que ser inducida por el gobierno están molestos porque hablo no les da dinero a estos sinvergüenzas huevones por eso están molestos y fíjense con lo que continúa esta realidad de violencia nos golpea nuestro México está salpicando sangre hijo de la chingada qué hipócritas son y cómo le podríamos decir a los que sufren en palestina o en israel qué hacen allá no corren ríos de sangre verdad ahora bien no pero si de verdad que se pasa miren en el Estado de México suman 14 fallecidos por enfrentamiento entre civiles y el grupo armado allá en el Estado de México estos los de la familia michoacana estas lacras estas lastras que por cierto creo que ya se echaron al líder de estos miserables un tal payaso dice el miserable Ramón Castro Castro que es obligación del gobierno mantener la paz social no y qué han hecho ellos con toda esta animalada de asesinos que no han ido a misa ellos estos maleantes que andan cobrando derecho de piso los infelices por qué cobran derecho de piso los cabrones baquetones huevones por qué pero quiénes cobran derecho de piso también los mismos sotanudos cuando hacen sus eso de peregrinaciones en sus templos alrededor cobran derecho de piso a los que van a vender ahí sus chacharitas ahora para la semana que vienen todos los templos van a estar con el festejo del 12 de diciembre a toda la gente que va a vender sus chacharitas a fotógrafos a los que llevan que al burrito para los cinditos no a todos ellos les cobran derecho de piso los infelices sotanudos pero yo le pregunto a Ramón Castro Castro qué ha hecho por los de la familia michoacana porque todos esos infelices han ido a misa han sido bautizados han sido confirmados y han hecho sus primeras comuniones y hasta se han casado por la iglesia y van a misa y reciben el dinero con sangre de estos delincuentes de la familia michoacana y de los demás qué han hecho por ellos los han educado porque yo no veo a ningún testigo de Jehová y vamos que yo no apoyo tampoco a los testigos de Jehová pero si les reconozco el que ellos no anden haciendo esto ha visto usted a un testigo de Jehová cobrándole derecho de piso a un mormón a uno del séptimo día yo no he visto a ninguno de esos que digan la familia michoacana integrada por puros testigos de Jehová andan enfrentándose allá en el estado de México con civiles porque ya no los aguantan porque les andan cobrando derecho de piso ¿verdad? no no puro católico briago puro católico marihuana puro católico drogadicto puro católico que miserables como este han recibido en sus iglesias pues no pues no que dicen ven a bautizar a tu hijo y niña mi hijo mi hija vengan a bautizarlos para que se les salga el demonio a sus niños vengan a bautizarlos córranle pues no se les han salido los demonios porque el pueblo de Texcaltitlán se defendió de esta parvada de miserables cobrando derecho de piso bueno les cobran por cada siembra por cada cosecha por cada tonelada les quieren cobrar desgraciados sinvergüenzas pero ¿quiénes los educaron? hay nomás que les esculquen en las bolsas ¿cuántos santitos y santitas traen ahí guardados para que los anden protegiendo? todos esos maleantes traen ahí sus monitas y sus monitos para que los protejan de la gente que van a asaltar a intimidar a amenazar no se pasa ¿no? los sotanudos de verdad amigos que se pasan en serio hipócritas ahora bien vean es la segunda parte de este tema la primera parte ya se las leí la semana pasada para que vayan a ver el video en donde está este miserable ¿dónde está? ¿quién sabe? no lo han encontrado pero Norberto Rivera protector del sacerdote pederasta de Puebla Nicolás Aguilar Rivera este violó a más de 80 borreguitos fíjense la historia de su protegido Nicolás Aguilar Rivera un día de 1986 con Rivera a la cabeza de la diócesis de Tehuacán el padre Nicolás Aguilar fue encontrado malherido un fuerte golpe en la cabeza lo había dejado inconsciente en la calle sangraba profundamente estaba acusado de tener relaciones sexuales con dos muchachos de Cuacnopalan en Puebla por esos días una mujer de oficio maestra lo acusó de haber violado a su hijo en 1987 ante el escándalo creciente Rivera Carrera envió al sacerdote a la diócesis de Los Ángeles California en Estados Unidos argulló que tenía problemas de salud y familiares sin embargo poco tiempo después el entonces cardenal estadounidense Roger Mayoni señaló una situación grave y urgente en una carta enviada por Roger Mayoni al purpurado Norberto Rivera el 4 de marzo de 1988 advirtió fíjense lo que le advirtió el sacerdote de California Norberto Rivera cuando ya estaba allá el miserable sotanudo este las acciones depravadas y criminales de este sacerdote durante su tiempo en la arquidosis de Los Ángeles es casi imposible determinar precisamente el número de jóvenes acólitos que él ha molestado sexualmente pero el número es grande era lo que hacía el sotanudo este Nicolás Aguilar allá en Los Ángeles abusó de varios menores allá en Los Ángeles eso le dijo Roger Mayoni a Norberto Rivera porque ya no lo aguantaban en Los Ángeles después de haber abusado de varios menores en California y de iniciarse algunas investigaciones en su contra en 1989 el padre Nicolás huyó a México fue recluido en una clínica para depravados sexuales por órdenes de Norberto Rivera a los pocos meses salió de la clínica y volvió a estar a cargo de los monaguillos en varias iglesias vean nomás lo metieron después de que llega Nicolás de Los Ángeles lo meten a una de las escuelas esas porque los sacerdotes tienen escuelas o no escuelas centros de adaptación o readaptación para que se les quite lo abusivos lo depravados ellos tienen escuelas fíjense ya también de esto les hablé y mañana les voy a compartir nuevamente ese tema tienen centros centros a donde meten a todos estos depravados bueno entonces Nicolás llega de California y lo meten a uno de estos centros se viene de California en 1989 y salió de la clínica y lo mandan a más iglesias a encargarse de los monaguillos fíjense en 1995 violó al niño Joaquín Aguilar después se trasladó a Tehuacán allí se hizo cargo de la preparación de la primera comunión de los niños pese a sus crímenes trabajó en la parroquia de la virgen de Juquilita y en la iglesia de San Vicente Ferrer en San Nicolás Tetincintla de Tehuacán Puebla ya no más en 1995 violó a Joaquín Aguilar y después lo trasladan a Tehuacán y ahí se hizo cargo de los niños de las primeras comuniones pese a que los sotanudos ya sabían su historial ya no más en 2001 Nicolás Aguilar declaró ante el juzgado penal de Tehuacán debido a que estaba acusado de violar en noviembre de 1997 a los menores Sergio Joaquín Felipe y Efren en Nenetsinplá se declaró inocente no fue detenido pese a que pesaba en su contra una orden de aprehensión tenía amparo fíjense en el 2001 lo detienen y declaró ante el juez por haber abusado en 1997 de Sergio Joaquín de Felipe y Efren en Nenetsinplá pero no fue detenido porque traía un amparo como ven Nicolás Aguilar Rivera habría violado a 26 niños en Estados Unidos y a otros 60 en México a la fecha en 2016 su nombre está en la lista de los 10 delincuentes más buscados por la Fiscalía General del Estado dicen que se le ha visto en las sierras Norte y Negra también en la Mixteca actualmente tendría 82 años de los cuales 22 ha estado prófugo de la justicia y más de 37 años abusando sexualmente de menores de edad el caso de Nicolás Aguilar Rivera fue cerrado por su protector Norberto Rivera no hay visos para la aprehensión próxima del sacerdote el tema prácticamente ha quedado en el olvido víctima del carpetazo bañado de polvo oculto esperando que la sociedad sepulte el tema o la vida sepulte al supuesto pederasta porque no lo encuentran anda allá en la Mixteca abusando de más niños bueno ahorita tiene 82 años tiene 22 años prófugo ustedes creen que la gente no lo ha visto ustedes creen que no convive con la gente en la Mixteca o en las sierras norte y negra él convive con las gentes pero lo respetan porque la gente está temorizada y piensan que si lo señalan estos delincuentes se van a ir al purgatorio o al infierno como dicen los borregos ¿no? pero ustedes creen que en 22 años prófugo no ha habido alguien quien lo vea de seguro da misas por allá en algún pueblito de la sierra pero son líderes los güeyes a pesar de sus aferraciones de sus aberraciones que hacen 26 niños en Estados Unidos y 60 en México más o menos son las cuentas ¿no? por eso lo persiguen en Estados Unidos pero como se vino a México y acá lo protegieron los cuates Norberto Rivera su protector quien no lo persiguió ni lo detuvo ni lo encerraron ni nada lo encerraron una temporada en una casa de estas en un centro de para estos sinvergüenzas depravados pero salió lo dejaron libre pero no lo soltaron a la calle lo dejaron dentro de la misma iglesia y siguió abusando de los menores este es el cinismo ah pero es mi pecado por eso me voy a ir al infierno dice la gente o los incautos ¿no? dice la gente que por eso me voy a ir al infierno porque les hablo de estos pederastas ¿ustedes creen amigos? ahora bien ya que estamos ya que estamos agarrando vuelo esto sucedió en California y esto digo lo de el sinvergüenza este ya corre desde el 2016 ¿no? va a decir la gente ay José que rencoroso eres José esto ya pasó en el 2016 ya olvídalo así como los pañaguados ¿no? quieren que AMLO olvide el pasado y que no nos lo mencione y por eso de eso se tratan estas reuniones para que la gente nada más levante las antenitas como el chapulín colorado y se pongan alertas ¿no? y estén prevvenidos se prevengan de estos abusivos esa es la intención del canal vengan oh si les digo detienen en California a sacerdote acusado de posesión de pornografía infantil a este sinvergüenza miren recién llegado a la arquidiócesis también y la gente confiándole a sus niños pero vean este llegó más lejos como se hizo de imágenes de menores ya usted imagínese las imágenes por eso lo detuvieron detienen en California sacerdote acusado de posesión de pornografía el fiscal de distrito Eric Nazarenco anunció que Rodolfo Martínez Guevara un sacerdote de 38 años de edad perteneciente a la arquidiócesis de Los Ángeles ha sido acusado de felonía por posesión de pornografía infantil se afirma también que Martínez Guevara poseía más de 60 imágenes de material de abuso sexual infantil incluyendo imágenes y videos de menores de 12 años de ambos sexos imagínense quien le permitió a este imbécil grabar a tanto menor de edad pero él no fue a las casas a buscar a los niños a los niños se los arrimaron a él y quienes se los arrimaron sus papás sus queridos papás que ándale mija ya la niña tiene que hacer su primera comunión o ándale viejo porque siempre las señoras son las que andan ahí más apuradas ándale viejo apúrale que ya la niña tiene que hacer su primera comunión y que llevarla al catecismo y luego salen miserables como este con 600 fotografías y videos segunda parte para mañana porque también para mañana les voy a compartir lo de este sinvergüenza el padre mario ángel flores criticando a lópez obrador por lo de otis saben desde donde lo critica desde la santa sede desde la fe más bien santa sede no es francisco desde la fe ahí en donde estos huellas le tiran pero con todo al presidente lópez obrador y mañana pues vamos a hablar de este sinvergüenza ah pero miren nomás a carlos aguiarretes pidiendo dinero para los sotanudos ayúdenos hermanos ayúdenos necesitamos de su cooperacha estos infelices no tienen llenadera en serio que no tienen llenadera pues hay un vídeo que ya les he compartido pero me encanta compartírselos hay nomás para que se den cuenta los cínicos que son pues y la arquidiócesis primada de méxico lo está anunciando quieren el diezmo de este 2023 que usted les lleve su dinerito para que los güeyes sigan teniendo poder y abusando de los menores escuchen al depravado este todos ustedes los queridos fieles de nuestra aquí desde méxico para recordarles que estamos ya cercanos de iniciar esta colecta que se llama del diezmo es una responsabilidad para poder ayudar a la iglesia diosesana en el cumplimiento de sus responsabilidades más fundamentales e importantes como ven quieren más ayuda no se llenan no se hartan de todo el dinero que agarran cada semana cada fin de semana y lo que van a agarrar esta semana que viene porque mucha gente está dejando de comer para traérselo a este imbécil a la basílica imagínense el dineral que agarra este miserable les decía yo ayer a este no le hace falta la comida el café el vino los cigarros los puros la ropa nada le hace falta tiene aire acondicionado tiene calefacción a este infeliz no le hace falta nada y gracias a quienes a los que ya a partir de la próxima semana van a empezar a viajar a la basílica escúchenlo pues en el caso nuestro son la asistencia y la ayuda para que vivan dignamente nuestros sacerdotes ya mayores eméritos este es el primer objetivo el segundo objetivo que tiene el diezmo en nuestra arquidiócesis es el de ayudar a las parroquias que son que tienen menos recursos que por cuestiones de las clases que la forman no alcanzan a toda la extensión del presupuesto necesario para rendir buen fruto como ven pide dinero para las iglesias que no alcanzan a colectar mucho dinero allá en donde están los delincuentes han de decir que por eso le reciben dinero a los maleantes no para cabalar la quincena pero yo sé que en todas partes estos miserables viven como reyes ya sea en pueblos o en ciudades ahora ellos tienen que compartir el dinero lo que recibe la basílica tiene que ser devuelto parte de ese dinero a las parroquias de donde viene la borregada porque la gente viene fíjense viene gente de guerrero de Oaxaca de Chiapas en peregrinaciones a la basílica a dejarle más dinero a estos y ese dinerito lo tendrían que dejar allá en sus parroquias no allá hace falta el dinero este infeliz dice ayuden ayuden apoyen a nuestra iglesia para las obras pastorales si para las obras pastorales ¿verdad? y tercero es la participación en los gastos que se necesitan para la promoción de todas las actividades pastorales y de las comisiones en nuestra arquidiócesis por ello les agradezco profundamente a todos ustedes su participación en la medida de sus posibilidades ahí está pastorear y luego se enojan cuando les digo borregos les digo borregos este güey les dice que los pastorean para las obras pastorales ¿verdad? no pues miren nomás que bien pastorean al rebaño se les está soltando el rebaño a estos miserables porque miren cómo andan allá en el estado de México peleándose unos contra otros los mismos del pueblo defendiéndose de los maleantes de la familia michoacana pero a todos ellos los han pastoreado estos infelices y no se les ha pegado nada es puro dinero puro dinero por donde usted le vea amigo amiga puro dinero ya se acabó la contra santa misa mañana nos vemos Juanito Villanueva muchas gracias milagritos en main Gilberto Arias Rosario Álvarez Clasi también muchas gracias María Concepción Isela Diana pone borreguitos de aquí Terry Blanca Méndez Norita Ríos Yadira Elía María pues gracias a la banda lapicera Rafael Corona no falta Adolfo de los Tinocos tampoco Norita Ríos saludos gracias de verdad a la banda lapicera por su linda compañía síganos en el patrion hombre y si puede una cooperacha pues ahí déjela en el patrion se trata de cooperacha también pero con mejores fines no para seguir compartiéndoles estos trabajos ya que aquí en el youtube pues allá andan con que nos quieren censurar con que no nos quieren censurar y allá en patrion pues hay más libertad no porque usted paga y como usted paga pues les vale más de a los de patrion no mientras usted pague uno puede comentar pues con más facilidad no con más libertad como llegar al patrion pues váyase a nuestra página web joselapis.com y ahí la encontrará haciéndole click en donde dice redes sociales y a mí me gustaría amigos que así como nos están apoyando con sus comentarios a la pregunta que les hice ayer así nos apoyaban en patrion yo estoy muy sorprendido no tanto verá porque conozco a la banda lapicera pero si me sorprende que toda la gente esté a favor del canal de este programa así como veo que apoyan aquí pues que apoyen siempre ¿no? con ese maravilloso like también nos vemos en la tarde en la nochecita con tema de política y mañana ya saben otro más de los de Sotana gracias a los más de mil seiscientos noventa y dos amigos que hoy nos acompañaron felicidades y que se la pasen muy pero muy bien regresamos más tarde gracias y que se la pasen